más complicado y es lo que va a decir, y a mí que manda se vuelve a tratar de tomar o a la gente le va a hacer una pregunta, porque aquí se ve el campeón aquí que no tenga y si es el papel del presidente de la República, entonces, seguro tengo que hablar de tomar y a mí, Antonio, traigo, tí, tí y traigo, ¿qué es en su mesa? Ok, así podría estar responde, podría a mí tratar de responder, en mi propia respuesta no caso de la República, no caso de los grupos, porque aquí va a decir por la gente que tiene la respuesta de acuerdo, pero a veces, a la República, por la presidenta de la República, por la general, porque la que tiene la manera de hacer, de que tenga respuesta y también la respuesta, pero más, así son parte de los grupos. Pero, señor Jornalista, en el momento de revisar, está en la situación política, que tiene que ser fabricada, claro, que tiene que ser fabricada, para gente elegir el penal, no, mas uno se hizo buen valor y cada día para hacer, hacer, hacer cosas, porque nunca pueden acertar. A mitad de la presidenta de la mayoría de los grupos, y ahora también el presidente de todo el dinero, los que votan a mí, los que votan a mí, los que votan a mí, me dicen al presidente de la República. El presidente de la República es una institución. no sé qué es una institución, no sé qué es una institución, no sé qué es una institución. Con todo el orgullo que nos hagan a vosotros, nos hagan a representar a vosotros, nos hagan a honrar a toda la dignidad. Nos hagan a vosotros, se han armado, ni ni personalizados, desde la independencia. Nos hagan a vosotros, nos hagan a un presidente de la República que pasa en aquella misión. Que pasa? La gente se hagan a vosotros, me dice para mí, que tiene su autoestima que tiene que ser humano. Tanto no se hampen a vosotros, suma no se leo, suma no leoferre carne, suma no leoferre carne, suma no leoce, suma no leoce, suma no leoce. Se tengo un solo tipo de prato, me voy a poner, me voy a poner en mi papilla, me voy a poner. No ha sido la altura de la autoestima que tiene ese espíritu. Pero no fue fácil. El reo está ahorrado. Autorreal está. Autoestima. Uno tiene que tener dificultades hacia la autoestima que tiene ese espíritu. Es un rato. Lo culiado en la cabeza de quien dice. Eso no puede ocupar el profesor de esta parte. Lo que culiado en la cabeza de los alumnos, lo indigno. Yo no agradezco por el cemento. A mi historia. Ahora que nos están en comunidades. No en Brasil. La Francia es el efecto. Brasil. El país más grande. Portugal. Buen nombre. Seás prop cropado con la educación de las personas. Puede realmente ser propulsado. Personalmente son important de creci metre. Para los gruposkelosos de manera entre nosotros. Ahora que nos han adoptado una información para sellar. NiUS. La imprendaowano. Un poco desvi Canyon. No dinero de las empresas. Nueva sentido. La imprenda. La imprenda. No dinero jamura. La imprenda. No dinero. de Estado, fuera de tronco para hacer visita al Estado, no para la Brasil, no, y ningún otro jefe de Estado de San Pedro. Timur, visita al Estado, Moçambique, visita al Estado, Cabo Verde y el único país que va a hacer visita al Estado es ahora. ¿Y cuántos países se han perdido? ¿No vamos a estudiar? No vamos a estudiar. No vamos a estudiar. No vamos a estudiar. dispositivos que se han perdido. ¿Qué presidenta kunt lo administraria? ¿Por qué президiantes fiancady? Que pudieron decidirlo encontrar? No es menor presidente de Wendy okay Joi? que más también de la antigua y se puede ver. Históricos que crearon las 35. Ni un minor presidente, desde Luz Cabrera, ni un ser descapacional, decidió hacer que sería otro. Cuando era imposible, no podía. Y no presidí, no le hicieron referencias. No le hicieron referencias. Y en ese momento, no le hicieron más, la presidí, Allianza de Vídeos Áfricanos contra la malaria. Necesitaban 54 o 53 países de África. Un momento. Pero no saben. El presidente es que presidí partida. El primer presidente que presidí fue Uru Cáñate. Y presidido por el presidente de Tanzania. 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 El primer ministro de Teófilo. El presidente de Inglés de Vídeos. Y presidido. El presidente de África del Sur. El presidente de Inglés de Vídeos. El presidente de Hágrima. El presidente de Talín. que está teniendo ni recursos a explorar, tú le quitas ni a explorar, y tenéis que darle para nada. O porque uno ha sido guardado. E internamente libre. O tiene que tomar presidencia de la República. No tengo la coro, no fondo. Y no tengo graves situaciones económicas. Y enfadada. No tengo que darle. Porque en nuestro sistema, que más para gente civil, es también solo para tener. Quienes quieren ejecutir, quieren ejecutir. de ejecutivo, el Presidente de la República, y también confesó la Constitución de la República. ¿Cuál es la Constitución de la Presidenta de la República? El Primer Ministro y el Chefe de Gobierno, el Comandante, el Primer Ministro y el Responsable Políticamente junto al Presidente de la República, el Parlamento, el Primer Ministro que le va a dar un viaje a sí mismo, nunca más se fue en la valla, porque no presenta sin programa, sin declaración social y sin política, sin governación. Si el Capitán es el representante del Puro al Centro Ministro de Asuntos Parlamentarios, está sintiendo en el mismo mes que el Presidente de la Asamblea. ¿Y por qué va? Más de 10 semanas que cada vez me prestan cuánto. Tanto a mí, como a Marcos, y que 10 semanas que cada vez me prestan cuánto. Así en mi vida, la Gobernación no va a dar. Ahora, ¿es un Presidente más atento o menos atento? Porque para eso, ¿quién de poco está jurado? ¿Y quién eres elegido? ¿Qué capitán de la Constitución de la República? ¿Qué Facículo que el Presidente de mi no sabe? No. ¿Qué Facículo que el Presidente de mi no sabe? ¿Qué Facículo que el Presidente de mi no sabe? ¿Qué Facוצía de la República? ¿Qué Facuto que el Presidente de mi no sabe? ¿Qué Facuto? ¿Qué Faculto? a mi carnaval con el derecho, y leite de las que pudieras, no cosas que son indiferentes. Pensaba en un meado Marcelo, que venía nosotros a hablar, que es la más visita del Estado de Portugal, de un profesor y de un profesor, demanda de justicia y de otros, no de ellos. Estaba quedando dentro de la profesión de ceder para ver. ¿Mas qué es lo esencial? Esencial para nosotros. A nosotros, mesmos con la negociación de aquí, no tengo que ser, ¿no? Porque comer de ahí. Tengo que comer de ahí. Y a mi presidente, de facto, es decir, nunca tengo. Eso hace. Ojalá comenzar. Para que haya hecho una base en los rusos, con más acusación, y el narcotráfico. Y reústora, dignidad y divinidad, en los profesores de la Nación. Suárez, suárez, con el presidente. ¿Estamos? Para que haya montado, un montaje para que haya, y vos, para que haya capaces, porque si no, vos ganas tener espacios, no entienden a la maquia olega. ¿Vale? La verdad es que vos estás. No van a tener conciencia. No van a dejar un buen abuso. No van a postulsi. No van a postulsi. No van a tener compromiso. Y el pueblo del Parlamento. No van a postulsi. No van a postulsi. La calvarta del mundo era el presidente, de la copa de corrupción. ¿Quién era el calvarta del mundo? No. Pero, a veces también el nivel del pueblo que no tenemos. Es decir, no cumples. Ya no cumples. Y eso fue, en la dinámica. Durante estos cuatro años. Y no continúa, porque no forma de ser. Porque antes de ser presidente de la República. No trabajé nada. Duró cuando era en la casa, tenía caro. Y todo lo que tenía en la casa. A ley de más. Y para el presidente. El gobierno está en la sala de presidente de la República. Suárez estaba. Otra vez. El gobierno está en la casa. El gobierno está en la Marruecos. El gobierno está en la casa. El presidente está en la casa. Y el gobierno está en la casa. Unos carros de cadenetas. Un prato. Los textos de estado. Un partido de mano. Un presidente de la República. Cinco o cuatro. Cinco. Un grupo. Un grupo. Y el gobierno. Un grupo. Un grupo. Un grupo. Un grupo. Y la gente. Si Fido manda el tarro de la primera rara, se india también. Es que me entienden. Y ya será un millio de centros. Es como Presidente de la Comunidad de la Comunidad. Y nosotros hablamos de un depósito de COVID en un país de pronto coman de las situaciones financieras. ¿Y qué fue fácil? Y fue muy tarde, muy estratégico, pero no conseguí ultrapassar los amigos tradicionales de Guinea. Portugal, Francia, España y otros. No fue fácil. No, no, no. 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 No, no, no. No. No, no, no. No, no. y está hablando a tu mamá, Presidente, voy a esa forma, a mí propio, que está manteniendo crítica. Oye a mí, se busca de urano, en un lugar donde no van a venir, no van a conseguir nada, no decidir, el lugar no ocuparse, y era para más como si ves, y para el Presidente, a mi economista, a mí, el cuadro del Ministerio de Finanzas. Y para el terapé de los fundos, el terapé de los bancos mundiales, porque él fue el ministro de Economía, por lo más que sí, y para rubias, rubias, líneas, pero quiere iniciar a rubia. Él es gente, hermano. No para los humanos, no se entiende como si es la mínima, no para la protección, a un día no son los gobiernos, no se ponen que son. A poco fuera no está entendiendo, no está entendiendo. Y ahí de ellos, porque él me dice que estaba en el primerabeto, y estaba en el primer otro lugar. Y estaba en el primer tramo. Y estaba en el primer tramo, y estaba en el primer tramo. Y no arregló mi amor. Los cálizamos, y estaba en el primer tramo. y esto no está privilegiando el orzamento, así manda el proceso hace una semana ya, y este es la punta fácil de muriáles en silencio y el café no pongo en ese lugar malo, igual goña, sin cuenta está la en el caso de los que tienen las capacidades muriáles, están las Tampas, Félix, la Tudor está pasando en una campaña, tienen capacidades muriáles, y en el caso de los que tienen capacidades muriáles, cada lugar no es lo que pasa, pero no vamos a usar la ley, el Papa es un buen país, no sé, qué tristeza, no tiene que usar, y también, el Papa es un buen país, el Papa es un buen país, y también ... 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 hay una situación de los exámenes, se lo aceptar, con un esfuerzo, y hacerse un esfuerzo. Pero, ¿por qué? 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 Por qué? Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? la economía es comercio para hacer los impulsos pero que no hay yo no sé que es olio es sinceramente que matriz es esa y te puse esas veces y te puse a tomar si hay quien falaba antes de hacer un dedo como no tiene ni ver de olio contra el mundo la negaba que te puse que te puse que te puse y te puse no hay nada que son de mi solución de los parlamentos no te lo vienes si vede a comandar mi son de los parlamentos no te danos colpi no te danos colpi no te danos colpi no te danos colpi anda te dan presidente de la república disuelve el parlamento ahora es un presidente de crear y dar un golpe país está sancionado país está sancionado no te danos colpi no te danos colpi pero pasan nunca más se gana pasan a mi por medio de aquí no te danos colpi no te danos colpi mañeco acúl perreza todos los partidos de ptc para felicitar para iniciar eso es decirles no presidente no te danos colpi para que le hagan programas no te danos colpi no te danos colpi no te danos colpi para que le hagan programas y no colpi pero ahora país creó un problema no te danos colpi ya formación jugada como quien me dijo como quien me dijo como quien me dijo entonces de ahí ministro de indión ministro de quen ministro de camisina también presidente de la república que le hagan posse gerada gerada que le hagan programas a mí y me parece la república que me dijo mi primer ministro con eso progíbe la república presidente a mí y para tu aquí propuestos como yo se danos lo que son de crepe o a mí la república una persona a mí primer ministro quien le repa la república a ella a mí el primer ministro entonces no da UNIDAD que no conciso porque no tienen nuestra Lección hasta idealmente dentro de la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Veas que hiciste gente, y también guarda, ¿está bien? Y vienes que hiciste comando. La comando de la Guardia Nacional, y tiene, cosa territorial, y tiene zona centro, cortez de zona centro, y todo el mundo, y todas las movimientos que están haciendo en la Guardia Nacional, son las centro, y armas también, que es el artículo interior, en Apurla, que a vosotros vosotros vosotros, tomó un papel que el domingo se muestra era la franquición de espuma, no un papel negro, y cada ligación con los presidentes de la Seambleca está teniendo, y más la Guardia Nacional, nada más del mundo. Porque la Seambleca no tiene ningún tipo, ningún oblicuo, horizontal o vertical, ningún tipo negro. En relación, que no imponizaron los policiales, a que no era el Comandante de Guardia Nacional, único que está contra, y ahora que el presidente convocó, con el Consejo de Sofía Nacional, en el FED Nacional, es decir ya, es citado, es decir, presidente de la Asamblea, que es el Comandante de Guardia Nacional, es decir, que no era ningún tipo de relación. no era ningún tipo de relación con sujeción y eso no es el clon, no es el clon y eso no es el clon, No sería el clon. No sería el clon. para tener su demanda, no sé secretar, no estar valioso la Guardia Nacional. La que acuera de ningún lugar, ¿qué es policial? Policia y el Gobierno, nada más está junto de la Policia y el Gobierno. Es sin autarquía. No hay nada más. ¿Es? En la de las consecuencias. ¿Sí? Si nunca lo influyes, sin autarquía, caos. Contar con los amigos, la diosa. ¿Qué es? Bueno, fuerzas de orden, repudio. Entonces, un par de veces, ¿cómo? Todo, menos, a un hombre sulemano y a todos matar. Porque objetivos urgentes, ¿verdad? Y va a matar a todos los sulemanos. Entonces, te piensas, sigas en la campana, buscas aquí coitadas, fíjense que están en la prisión, o va a hablar de la cabella. ¿No? ¿Una estrategia que eso? Estar que te va a matar a la cabella. Porque en la que tiene que tener que cuidar de la cabella que el gobierno van a matar. No. ¿No ha sido un comandante? ¿No ha sido un comandante? ¿No? ¿No ha sido un comandante? ¿No ha sido un comandante? ¿Y no ha sido un comandante? ¿No? Ligue a los ciencias Ligue al primer ministro Y será lo mantente Y pañata